147 Bueno, cállate ya Estoy grabando, la misión es coger el helicóptero y ir a probar los fanbys de la prisión Venga Estoy grabando eh, saluda a tus padres si tienes que hacerlo Hola papá Cómo te va Esto lo hago por nuestra hija Vamos por mi hija Uy, uy, uy Saluda a la novia ya que está Olii Caracoli Eso no, esto Esa no que es mala Eso, eso mata gente eh Tu deja la lupa Eso mata gente Loco, la lupa Loco, que no hay gente Ya llego Yo voy al helicóptero Tu donde vas Ahora te recojo A ese coche Iba, iba, iba Pero tienes helicóptero ya o no? Casi Han pasado 200 para la palabra mía 200 ya lo has contado Si, creo que intentan matarme Elimina todos los objetivos de la zona Loco, que voy al puñetazo a... Que voy para allá A por los zombies No, pues coge caja Miguel Montate ya Me cago en la leche Me cago en la leche Miguel, amo Por abajo eh Mierda, que no subo Vamos a ver a los zombies Venga Yo conduzco No desactiva esta mierda Me lo reviento todo ya No se, habrá que buscar un sitio donde desactiven Que te crees que yo soy aquí experto ahora De los zombies No desactiva esta mierda ¿En el centro? ¿Abajo? No lo sé ¿Has entorno a la puerta? Si Mira, si lo junto le pongo un pepinazo Que tengo un... Un pepo Un pepo Ya hemos gustado esto todavía, ¿verdad? Si El gas se está acercando Que se acerque lo que quiere el gas Tienes que buscar una máquina donde ponga F Para activar La activa ya Y... F no, ya es X Bueno, es verdad, X tú ¿Aquí? No Está de arriba Voy a mirar aquí ¿Qué? ¿Qué? Puro que esto yo no lo he visto nunca antes, eh No lo he visto 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 Si es que juego con novato ¿Qué haces aquí? Vale Un enemigo desciende sobre la zona Mucho cuidado Viene un tío Soy yo Hay que matarlo Soy yo Ha dicho un enemigo Ha dicho un enemigo Está descendiendo sobre la zona Creo que oigo algo Justo en la... En la línea de arriba En la planta de arriba, eh Oigo algo Extraño que vibra No Sí, sí, ese es verdad Ah, es la caja Cogete eso No, mira lo Sí, ya, pero solo hace falta saber dónde se activa Aquí Lo activo, eh Ha matado a mí Loco, que viene por allí ¿Por dónde? ¿Qué ha hecho? Bueno, el último Miguel Esto es mi explosivo ¿Qué coño? El último Miguel Da la chapa Da una chapa que tienes que coger Cuidado que ha venido Cuidado que vienen, eh Bájate abajo Cuidado que hay jugador Hay un... Hay un explosivo, eh He hecho un desafío Eso, bájate aquí que va a ser más seguro He escuchado a alguien abrir la puerta, eh Una puerta Ahí está Hay un tío arriba disparando Quedan dos Estos dos Ya está Cuidado, 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 cuidado Que vio un pavo, eh Ahí va A ver, a ver, a ver, a ver Mamma mía ¿Qué ha salido? De todo La mochila grande La... La máscara de gas tocha Y ya está Y esta escopeta de mierda Esta, mira Esta Ya está Esto es lo que ha salido ¿Qué ahora hacemos otra vez? No, 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 no Hacemos otra vez Y te la llevas tú la caja No, 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 me da igual Nada, ya te hay que matar a cuarenta zombies Claro, y los desafíos te los llevas Y tenemos tiempo de sobra No, 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 igual Merica Un poco la arma y ya está Ah, también ha salido un... Este Para adentro Ha salido un... Un... ¿Qué? ¿Quién dispara? Ahí, voy Ha salido un kit de reanimación Tengo uno debajo, eh Tengo uno, tengo uno Vale Aquí, aquí hay uno Voy Tengo uno debajo, cabrón No lo veo, tío El equipo está acercando Trasladando zonas seguras Justo ahí Olvida el contrato Se acabó Contacto Yo tengo uno aquí Voy a moverme Justo ahí Justo ahí Tío, que no lo mato, tío Tengo un ataque ni ahí Todo el país, tío Yo me he matado al que estaba aquí Avanzo Justo ahí Esto que mierda, eh ¿Comproba armamento? ¿Dónde está, Miguel? Va a salir corriendo, eh? Va a salir corriendo con... El camión, tío Va a salir corriendo con... El camión, tío Comproba armamento Ya está, cómprate un key Ya está, cómprate un key ¿Te quieres dinero y te compras más cosas? Una caja de balas Caja de balas Ahí, allá arriba Naranja Ahí ¿Pero qué? ¿Dónde? ¿Qué haces? No la he tirado, no Me he quedado con el silencio mortal He tirado la caja de armas Toma Ya está tirado Voy, voy, voy Voy a por la otra Y me pongo fantasma Toma Cómprate lo... Eso es para ti Cómprate lo que quieras Guapa Invito yo Y esa risa de mierda Guapa 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 Bueno Ya habéis visto los nuevos zombies como se hace y... los desafíos que... que dan Espero que os haya gustado Adiós